Hoy hermosa de mis sueños Llegas a llenar mi vida Nunca todo es tan perfecto Pero casi es lo que siento El amor es mucha piel Ya lo sabes desde ayer El amor es mucha piel El amor es tan distinto Ahora que te conocí Esas marcas de la edad Que se pueden ya borrar Desde que te conocí Desde el día en que te vi El amor es para ti Desde que te vi Una flecha me clavaste con amor Un embrujo fue Y cayendo entre tus redes desperté Ahora tú eres mi vida En las vueltas de la vida Y la vuelta de la esquina Junto a las cosas bonitas Hay otras cosas distintas Die tweeted só que es la otra vez Y la vuelta de la piedra Y la vuelta de la piedra No hay otra vez Gracias por ver el video.